Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Bueno, fundamentalmente transmitir las felicitaciones del gobernador de la provincia de Salta, el doctor Urtubey, el ministro de Salud Pública, el doctor Heredia, a los organizadores de este congreso, a quien lidera la licenciada Irma, militante de todas estas áreas desde hace muchísimo tiempo en la provincia, en el país, no solamente como profesional psicóloga, sino como ciudadana, y todo el equipo que ha estado trabajando. Agradecer también a quienes han venido desde otras provincias, Bolivia decía recién, Irma también, a poder compartir con nosotros también toda la experiencia y toda esta militancia de los derechos humanos en cada lugar. Felicitar también y agradecer a todos quienes están acá presentes. Y bueno, fundamentalmente el estar acá también, la oportunidad de poder acompañar estas instancias y estos espacios que son tan importantes. Cuando hablamos de los derechos humanos en la Argentina en el siglo XXI, uno, si tenemos en esta instancia, es hablar justamente de que llegada a esta instancia en el país, seguimos hablando de esto, sigue habiendo violaciones de nuestros derechos humanos. Hablar en estas instancias y trabajar de los derechos humanos implica que hasta estas instancias y hasta este momento, aún en la actualidad, sigue la violencia de no poder respetar y no poder proteger y no trabajar de los derechos humanos. Los derechos humanos desde el marco, desde algo transversal a la vida de las personas, de hecho que tiene que ver con la vida, desde algo indisoluble que tiene que ver con la vida, con la vida de las personas, con la dignidad y con la sociedad, a estas instancias lamentablemente es porque no hemos logrado aún que esto sea algo en la cual no se pueda cuestionar y no se pueda violar. Hemos, trabajar de lo que son las políticas sanitarias, políticas públicas y los movimientos militantes, los derechos humanos, es hablar de lo que es Basaglia, la Declaración de Caracas, los principios de Brasilia, las convenciones de los derechos humanos, los niños, niñas, adolescentes, pero fundamentalmente, históricamente, en el área de la salud mental, bajo el rótulo y bajo diagnósticos, han quedado enmascarados mucho sufrimiento y padecimiento, siendo víctimas de prácticas y de intervenciones sumamente horrorosas, sumamente inhumanas. Trabajar en la apertura desde las instituciones, en la Argentina hay todo un movimiento de lo que tiene que ver con Open Doors, vamos a poder compartir durante estas jornadas con estas experiencias en todo lo que es el país, fundamentalmente abre no solamente las instituciones y las puertas, sino fundamentalmente también el corazón y la vista y los ojos de cada uno, muchas de las situaciones, de las dificultades para poder abordar y proteger los derechos humanos, han tenido que ver lamentablemente con la naturalización de estas prácticas. Y esto ha sido muy difícil también visualizar y ha ido naturalizando prácticas que se han dado históricamente bajo estos rótulos y bajo formas, entre comillas, terapéuticas que solamente aislaban, marginaban y mataban en vida a las personas por padecimiento mental o por alguna situación que quizás a nivel social se lo consideró como una amenaza y realmente causa de discriminación, causa de marginación. Por lo cual, fundamentalmente estas instancias, estos espacios como instancias y como oportunidad no solamente a poder conocer y compartir, sino fundamentalmente con que a partir de acá puedan lograr ser también herramientas donde también puedan visualizarse en la práctica diaria y cotidiana desde cada lugar que nos toque estar. Quienes trabajamos como desde el Estado, ya que desde el Estado muchas veces se plantean situaciones a donde está el Estado presente, quienes somos trabajadores del Estado y desde cada lugar que nos toque poder desenvolvernos, desarrollarnos como personas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Muchísimos instrumentos tenemos en la actualidad, se va a plantear la ley de salud mental que ha sido tan importante también en el desarrollo de las políticas públicas y en el trabajo de quienes trabajamos en el área sanitaria y social, pero fundamentalmente apunta a que desde cada uno de nosotros esto puede asumirse como un compromiso y como una ruptura de muchas veces las brechas que nos permitieron naturalizar prácticas sumamente inhumanas. Es curioso cómo más allá del desarrollo de la tecnología, en la actualidad hablemos que humanizar nuestras prácticas y dignificar a nuestra comunidad no es más que poner el compromiso y trabajar que cada uno de nuestras personas en cada situación o en cada momento que nos toque estar siempre sea en protección de nuestros derechos. derechos humanos, derecho a la vida, derecho a vivir en una sociedad y derecho a desarrollarnos en nuestra vida dentro de una sociedad. Por lo cual felicitar a todo el equipo y de hecho que pueda ser justamente una instancia y un espacio donde a partir de acá nos llevemos mucho para poder llevarlo día a día en nuestras propias prácticas. Así que muchísimas gracias. El aplauso para la licenciada Claudia Roman Ruh.